Tras el anuncio del gobierno central del recorte del canon minero, destinado para obras a los gobiernos locales, el reclamo de los alcaldes distritales no se ha hecho esperar, debido a que se dejarán de hacer muchas obras programadas para este año. El presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, César Acuña Peralta, reiteró que el Ejecutivo debe reconsiderar esta decisión debido a que afecta a las poblaciones más pobres del país. Sí, es lamentable que el gobierno haya reducido el presupuesto. Esperemos que el pedido que hemos hecho ayer al ministro del Interior, al ministro de Justicia, en lo que es el Consejo de Ministros, haga llegar el pedido para que el gobierno trate de revertir el dinero que nos corresponde a las municipalidades. El también alcalde de la Comuna Provincial de Trujillo, indicó que esta comuna sufrirá el recorte del 40% de su presupuesto por canon minero, que asciende a más de 6 millones de soles. El representante de los alcaldes de todo el país, anunció que en los próximos días, podría reunirse con el primer ministro César Villanueva, y el presidente de la República, Ollanta Humala, para abordar este tema y su posible solución. Gracias. 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 Gracias.